El próximo miércoles 5 de mayo vamos a presentar en la mesa de comercio y turismo cómo va a ser el desarrollo del proceso participativo que nos llevará a la formulación del plan estratégico. Para nosotros es vital, y ahora más que nunca es la situación que tenemos, contar con la participación de todos los agentes sociales, tanto los que tienen una implicación directa con el comercio y con el turismo, como aquellos que tienen una vinculación indirecta con los mismos. El proceso participativo se va a dividir en dos partes. Una primera, que es una herramienta a modo de landing page, donde podamos dar toda la información sobre el proyecto, así como poder recibir y contar con la opinión de toda la ciudadanía, así como los empresarios de la ciudad. Y una segunda parte que contará con entrevistas y mesas de trabajo que servirán para terminarnos de perfilar esa hoja de ruta para los próximos años.